¿Qué es la movilización de la organización sindical? ¿Qué es la movilización de la organización sindical? ¿Qué es la movilización de la organización sindical? En ninguna parte del mundo hay colores que significan seguridad, los colores no identifican seguridad en cualquier parte del mundo, es decir que es una barbarie que la caja municipal permita hoy a los trabajadores remiseros plotear, cambiar el color que antes era pintar de verde, hoy de blanco, permite dar un crédito. Entonces nosotros pedimos para estar dentro de la legalidad como permite esta nueva ordenanza fabricada en cuatro paredes a oscuras con el Poder Ejecutivo Municipal, que nos permita acceder, habilitar en la caja municipal un auto cero kilómetros, como así también en un momento permitió el gobierno de la provincia de Chaco con el tema del ICI. Con respecto a que si se logra un acuerdo, la mayoría de los remises terminan siendo blancos, ¿van a poder trabajar en el gran resistencia o solamente aquí en resistencia? Esa es la otra convocatoria, la otra convocatoria, los remiseros de Fontana, Barranquera, Vilela, no van a poder venir a trabajar en el área de resistencia, en resistencia. ¿Por qué? Porque no les permite supuestamente esta nueva ordenanza, vuelvo a repetir, fabricada en cuatro paredes y acordada con la par, la par de asociación de propietarios de agencias de radio que únicamente dan un servicio telefónico y que por semana cobra al propietario que tiene nucleado como más de 70, 80 vehículos y que tienen que pagar por semana. Es decir que los verdaderos remiseros somos nosotros, los propietarios que están pagando la base, por eso también que tomen conciencia que a partir, los trabajadores remiseros a partir del 1 de septiembre, los que no son 2002 en adelante no van a poder trabajar.